¡Suscríbete al canal! Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lograr ni muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes para que te molestabas en enamorar Para qué emocionarme si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para qué obligarme a empezar de ser y no olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para qué lastimarme Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para qué lastimarme ¡Gracias!